Desde la Subsecretaría de Juventudes, este próximo verano 2023, buscamos diferentes propuestas para poder acompañar a nuestros pibes y pibas durante el transcurso de enero y febrero. Propuestas que están orientadas y pensadas para poder sacar un poco a los chicos y chicas de sus casas. Van a haber desde caminatas, trekking, trekking pensando lo obvio consciente, articulado con la Secretaría de Ambiente. Tenemos también pensado todo lo que es el trabajo en barrios para poder acercar las propuestas de Juventudes en Acción, que es un programa que la idea busca acercar un recursero de información desde seguridad vial, salud mental, salud sexual integral y sobre todo después poder acceder justamente a esta información y a los canales de salud que es súper importante que accedan. La agenda, por suerte, tenemos una agenda muy amplia y muy enriquecedora, así que todo lo que es el trabajo que se viene haciendo y todo lo que son las fechas siempre van a estar publicadas en nuestras redes. Juventudes TDF, tanto en Instagram como en Facebook. Pero bueno, buscamos justamente poder generarle a quien tenga ganas de ir a caminar, quien tenga ganas de ir a alguna actividad, algunas propuestas distintas, poder participar. Y para participar, ¿a partir de cuándo serían las primeras actividades del año? Durante todo lo que es fines de la primera quincena de enero van a estar empezando lo que son los talleres. Los talleres van a ver fraccionados en la ciudad de Río Grande, Toluín y Ushuaia. Toda la propuesta va a estar saliendo en un calendario y las inscripciones a estos talleres también se van a hacer virtual para que la gente pueda acceder y si no tiene algún acceso a internet o lo que fuere pueda acercarse a nuestras oficinas en las tres localidades que también vamos a estar recepcionando las inscripciones. Este primer periodo inicia de esta forma y luego arrancan los trabajos territoriales en donde se llevan las actividades o los eventos como lo es Juventudes en Acción donde vamos a estar cubriendo diferentes zonas de barrios de las diferentes localidades para poder acercarles la propuesta de recursero que les comentaba hace un ratito. Toda esta propuesta va a salir en un calendario grilla durante el mes de enero y febrero. Esto se va a estar publicando ahora en nuestras redes así que pueden acceder a toda la información y obvio decidir a cuál puedan ir. Esta gran oferta desde Juventudes habla un poco también de la integralidad que va a buscar impregnar durante el resto del año también. Sí, la idea es que todas nuestras actividades de verano sean la preparación o el pre-actividad para lo que se aborda en nuestro año y este trabajo es un trabajo en conjunto que buscamos seguir abordando desde el gobierno y es así que no es simplemente una actividad aislada sino que tenga una contención anual y es por eso que muchas actividades vamos a estar también con los pre-juegos fueguinos de las Juventudes. Los pre-juegos fueguinos de las Juventudes es una nueva edición que vamos a arrancar este año y que la idea es ahora en verano iniciarlos, entonces también la gente va a poder sumarse a la propuesta deportiva y adaptada al deporte que busca justamente mediante el juego o la parte lúdica aprender sobre conceptos que tienen que ser nuestros pibes y pibas y así llegar a adelantar algunas cositas que después van a haber en redes.